Cuando voy a México, la tercera semana ya quiero rezar, porque extraño mucho a Santa Bárbara, especialmente porque en mi pueblo no tenemos carros. Soy de México, el pueblo de donde yo nací se llama Xalitla Guerrero. Mi padre era agricultor. De eso vivíamos. Él sembraba el maíz, la sandía, el melón, las calabazas. Vivir en el campo fue una experiencia muy bonita que yo tuve con mi familia. Mi padre hablaba el español perfecto. Y mi madre, ella no hablaba español. Ella hablaba un dialecto que se llama náhuatl. No lo puedo hablar, pero sí le entiendo todo. Yo hablaba por teléfono con ella muy seguido. Y mi madre siempre me decía, que es cómo estás mi niña o cómo estás mi hijita. Me encanta ese idioma. Acá es que ya sé horas. Me enseñé el hotel. Después de los 15 años, mis hermanos, que ellos estaban ya en California, ellos quisieron que yo viniera a California para trabajar aquí, ayudar a mis padres. Es la intención que nosotros venimos acá en Estados Unidos para ayudar a nuestros padres, a nuestros familiares que se quedan allá. Viví en Los Ángeles por dos años y en Los Ángeles trabajé en fábricas grandes de costura. El trabajo no era muy, 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 muy pesado, muy difícil, pero sí, 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 era cansado. Después del trabajo nos íbamos en las tardes a la escuela. Agradezco a mis hermanos porque me invitaron a que yo, para quitarme la timidez, porque era muy tímida. Y para que ya no tuviera miedo al salir a la calle. Eso ayudó mucho. Al principio era muy diferente porque no había muchas personas de mi pueblo, pero ya después con el tiempo fueron viniendo más personas conocidas de mi pueblo. Porque mi pueblo es un pueblo muy pequeño, donde todas las personas que viven en ese pueblo nos conocemos. Empezamos a convivir con las personas. Todas las navidades era algo que nos gustaba mucho. Era mucha familia de mi pueblo que estaban unidas en las navidades especialmente. Conservando esa cultura, vivir la navidad como si estuviéramos en nuestro pueblo. En las navidades nos gustaba mucho cocinar pozole, tamales. Principalmente el pozole se come mucho en la navidad. Tanto 25, 26 años que estoy en Santa Bárbara y fue aquí donde aprendí a mejorar mi inglés. Y fue aquí donde empecé a vivir. Es cansado de trabajar de sol a sol. Y después ir a la escuela es algo... Si es cansado, pero tiene sus buenas recompensas. Que aprender el idioma. Tengo dos hijas, que es Luz María la mayor y Sasha la menor. Me gustaría que ellas sigan las costumbres también. Que yo aprendí en México y quiero que ellas sigan las costumbres que yo les estoy enseñando. Quiero que mis sueños se hagan realidad. Que ellas en un futuro aprenden las dos idiomas, español e inglés. Tal vez puedan agarrar un mejor trabajo. Antes no, 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 no tenía. Pero ahora sí, gracias a Dios que tengo la visa y puedo viajar. Antes estuve yendo una vez por año y llevaba a mis hijas. Y a ellas les gusta ir mucho en mi pueblo. Y es lo que más extraño de México. Las tortillas calientes. La comida recién hecha todos los días. La comida recién hecha todos los días. La comida recién hecha todos los días. La comida recién hecha todos los días.